Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Éxodo 23, versículo 13, nos dice la Biblia, No tomarás en tu boca el nombre de otros dioses. Hay personas que van a predicar y comienzan a insultar los ídolos de los pueblos. No tienen ningún buen resultado. Si usted llega echándole palo al agua, usted lo que puede pescar es un resfriado. No tomen la boca suya el nombre de otros dioses. Deje la piedra, deje el palo, deje los muñecos. Predica Jesucristo, levanta Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo, 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 Cristo. Llena la tierra, llena el mundo, llena el universo con el nombre de Jesucristo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser. No existe. Cuando no tiene quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. No existe. No existe. Gracias.